En el Foro Internacional Técnico Militar Ejército 2015, una especie de, supermercado militar, ruso, la delegación saudí prestó especial atención a los equipamientos de la marina. En el marco de la exposición técnico militar Ejército 2015, que abre sus puertas al público del 16 al 19 de junio en la ciudad de Kubinka, Moscú, y que cuenta con una gran exhibición de los aviones de combate más avanzados de Rusia, el jefe adjunto de la Armada de Arabia Saudita, el almirante Ibrahim Nasir, afirmó que su país está, muy interesado en los barcos rusos. Nos interesa, especialmente para la marina. Estamos interesados en fragatas, corbetas y buques de vigilancia. Es demasiado pronto para firmar contratos, pero podemos comparar precios, evaluar la logística y entonces después podremos tomar decisiones concretas, afirmó según informa Rianovosti. Sepa más, el pegajoso, baile del robot, de los Spetsnaz rusos en la Expo Militar Ejército 2015. Además de Arabia Saudita, Rusia se encuentra actualmente en medio de negociaciones con la India y Malasia, países también interesados en los equipos navales rusos. Sepa más, Putin, las fuerzas nucleares rusas tendrán más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales. En la inauguración de la exposición, el ministro de Defensa ruso, Sergei Sohigo afirmó, el nuevo complejo construido puede ser denominado un supermercado militar, donde los representantes de las fuerzas armadas de otros países pueden observar, testear, manejar y comprar armas o equipos militares. Gracias por ver el video.